Caminas lentamente hasta el púlpito, te arreglas el cabello y la ropa que estás usando, piensas en el mensaje, haces una oración silenciosa, pues las ovejas están ahí sedientas por una palabra del Padre Eterno a través de ti. Nadie sabe si estás bien o mal, alegre o triste, tus preocupaciones deben ser superadas, tu dolor es muchas veces disfrazado y tu rostro debe portar una sorpresa. Pastor, un ser muchas veces solitario, tus cuentas, tus necesidades, tus luchas diarias, tu fragilidad, eso no cabe en este mensaje. Algunas veces aún has cargado heridas en los últimos años, meses, días y horas. Es que el infierno te está haciendo resistencia, pues rescataste almas que iban en ese camino. ¿Cuántas veces vas al culto después de haber llorado una noche? Sin que nadie, sin que nadie se dé cuenta. Vamos, Pastor, no decepciones al Padre Eterno que te dio un mensaje para esta generación. Habla sobre el perdón, aun cuando muchos te ofenden. Ministra sanidad, aun cuando tú mismo cargues dolores en el cuerpo. Consuela al alma, aun cuando tú mismo necesites consuelo. Restaura familia, entre tanto lloras por la tuya. Habla sobre confiar en Dios y oírlo, aunque Él esté silencio contigo. Sinceramente, la victoria del Pastor no está en su éxito. Más bien, la victoria del Pastor está en vencer cada día y siempre tener alimento para sus ovejas. ¿Cuántas veces el Pastor dice, tenga la paz del Señor, pueblo de Dios? Pero en su corazón suele decir, Dios mío, Dios mío, socórreme. Esas son las cosas con las que carga el Pastor, además de proyectos, sueños y lágrimas. Continúa pastorando, pues hay mucha gente necesitada de oír la voz de Padre Eterno a través de ti. Vamos, Pastor del Ejército de Salvación, sigue adelante. Lo que no te dijeron de ser un Pastor, pero acá estás con la voluntad de Dios. Amén. Estas palabras, amados hermanos, las que me lloran sean más bendidos. Amén. He visto, recuerdo. Amén.